Ya al inicio de este CMLL Informa, señoras y señores, tuvimos la presencia de Volador Junior y bueno, ahora tenemos la contraparte, un señorón de los cuadriláteros, una leyenda viviente, el 440 Negro Casas. Bienvenido maestro, bienvenido luchador, también estandarte, ¿te da pena? ¿Por qué a ti te da pena? Gracias. Bienvenido, 440, un ambiente diferente con el público, ¿no? Ya lo habías disfrutado tú así. Ya habíamos visto que se llena de gente y es así como más calientito, como ellos preguntando, uno contestándoles, no como antes que estábamos como solitos. Solitos completamente. Ahora está bien, ¿te imaginas? En el aniversario. Algo que estabas platicando, negro, una propuesta. No, no, mi idea. Tu idea, tu idea para ese programa número 100. A ver, platícala. No, pues esperamos que logren ese aniversario ahí adentro, se logren el aforo de la Arena México. Sería muy interesante que estuviera toda la gente ahí, ustedes en el RIN, a los que nos inviten. Bueno, pues estaremos ahí celebrando el programa número 100. Aunque es un programa muy joven, pero creo que ya mucha gente se identifica y lo conoce. Así es, así es. Y gracias a invitados especiales como tú, negro, y al público que ya nos sigue también semana a semana y a través de las pantallas. Negro, otro compromiso importante. Ya no es raro en tu carrera, carrera por demás victoriosa. ¿Cómo se está preparando el 440 para Volador Junior? Como siempre, ¿no? Como me preparo como todo, como un profesional del RIN, como un boxeador, como un futbolista, como sea. Trato de mantenerme vigente, trato de mantenerme fuerte, llevar una dieta. A veces no la respeto del todo, me he hecho mis, de repente, poquito, dos, tres pecadillos por ahí, pero este… ¿Cuáles son los pecadillos del negro? Bueno, sería, no sé, si se me antoja comerme un tlacoyo, me lo como, sin pena, si se me antoja un dulce, no sé. Esos serían los pecadillos. Pues yo vivo en pecado, entonces, de negro. No, pero, mira, enfrentar, por ejemplo, a la nueva generación de luchadores que cuidan mucho su físico, que están diario en el gimnasio, que gente como este, Akuma, como este joven Dragon Lee, el mismo Volador, pues tú estás viendo que son gente muy fuerte, o sea, son jóvenes con una fortaleza increíble, ¿no? Pues uno los puede sentir arriba cuando te están aplicando, cuando te están apretando un candado, o cuando te pegan, hombre, sí se siente. Oye, negro, mucho ha dicho el Volador, no se lo ha callado, de que se esperan grandes sorpresas con él. ¿Piensas que una de esas grandes sorpresas se pueda dar en esta función y que pueda ser también un factor determinante para, pues en el resultado del encuentro? Yo me imagino que él, al igual que yo, tenemos muchas cosas, muchas emociones, muchos… vislumbramos muchas cosas, vislumbramos, te imaginas pelón, te lo imaginas el pelón, o sea, muchas cosas, pero verdaderamente, o sea, yo pienso que más que nada, donde estamos comprometidos, donde él también está muy comprometido, es que los estilos se amolden, ¿no? Yo soy un estilo muy diferente al de él, él dice que se puede meter a mi estilo, a un estilo de lucha recia, pues ojalá y que sea así, yo me sentiría más confiado, pero yo tampoco le temo aventarme, como dicen por ahí en son de broma, yo no le tengo miedo a aventarme de la tercera, o sea, si es necesario en una lucha, pues lo voy a tener que hacer, ¿no? Si es necesario entrar a su estilo, vamos a tener que entrar a su estilo. Oye, Negrito, ¿y tus tesoros que tienes en casa, tus tres hijas, qué dicen? No, tengo tres hijas y tengo una nieta y un nieto de dos semanas. ¿Dos semanas? Estoy bendecido, en ese sentido yo creo, están nerviosas como siempre, como todas las cabelleras, las apuestas que hemos tenido, campeonatos, o en una lucha ordinaria normal, de viernes siempre te dicen, bueno, te dan la bendición, si no vienen, bueno, están preocupadas, cómo te fue, ¿por qué? Porque nos podemos lastimar, podemos, inclusive podemos llegar ocultando una lesión, ¿no?, para no preocuparlas, pero al fin y al cabo se dan cuenta. Entonces, lo primero que ellas quieren es que uno no se lastime, cuídate, estamos contigo. O sea, todos tenemos nervios, es una lucha que a cualquiera, yo creo que el que no sienta nervios no quiere, no es un luchador profesional. Yo tengo nervios, tengo nervios, tengo temor, tengo mis inseguridades, pero agarro fuerza, no sé de dónde, de ahí arriba, y entonces me pongo a sobreentrenar. Ahorita anda un poquito cansado, ya entrené dos veces, pero yo creo que esa es la manera nada más de enfrentar a luchadores como estos, como el volador, ¿no? Y a ofrecerle esta lucha a gente como ustedes. Entonces, ustedes no van a pagar un boleto y les vamos a ir a ofrecer una porquería de lucha. Para eso, no. O sea, tenemos que morirnos en la raya, Julio. Y satisfacción especial también el hecho de que tu confrontación en contra de volador sea el plato estelar. Mucha gente también decía que podría ser el de Máximo Sexy en contra de Rush, pero ustedes van a tomar el turno estelar. Pues, o sea, Julio, gente, es un compromiso fuerte, o sea, es el plato fuerte, o sea, no podemos salir y entregarte ahí nada más como, ah, voy a bailar o voy a jugar una cascarita o voy a no. O sea, vamos a pelear nuestras cabelleras, vamos a salir a brindar lo mejor de nosotros como luchadores. Y yo creo que, obviamente los dos vamos por la victoria, ¿no? Pero no quiero adelantarme a nada. Estoy seguro, estoy confiado en mi experiencia, pero lo escucho al joven hace rato, no sabía que iba a venir. Lo escucho y lo veo también muy seguro. Y entonces, eso es bueno, porque van a enfrentarse entonces dos luchadores que no van a estar ni nerviosos, ni van a estar con el temor. Y yo creo que lo que van a hacer va a ser entregarse a lo que mejor sabemos hacer. Lucha libre, profesional. Definitivamente. Miguel Reducindo, ¿tú a quién le vas? Yo le voy al Guerrero Mayaco porque los invito a que vayan el próximo sábado aquí a la Arena Coliseo, que va a estar, con eso va a valer el boleto. Pero le preguntan al Negro Casas, si usted ha hecho de todo en su carrera y no tiene nada que demostrarle a nadie, ¿por qué enfrentar a luchadores más jóvenes como Volador Junior? Porque yo creo que el enfrentar al volador sería un crédito para mí. Disfrutar a la nueva generación de luchadores es un privilegio que no cualquier luchador lo tiene. O sea, muy pocos luchadores han tenido el gusto de darse ese gusto, Atlantis de luchar con jóvenes rudos, Blue Panther de luchar con jóvenes rudos. O sea, somos muy pocos los luchadores que tenemos más de 30 años en esta profesión que podemos luchar, que podemos alternar con la nueva camada, con la nueva generación de luchadores. Entonces, en realidad no es para demostrarle tanto a él que yo soy mejor que él, sino es para… me entrego porque la lucha libre requiere de que se sepa quién es mejor, o el volador o Negro Casas. ¿Por qué? Porque el pique ya llegó a un límite, a una culminación ya. Tenemos que dar esa lucha cabellera contra cabellera. Miguel, dos preguntas más. Dos preguntas más. Le dicen, a lo largo de su carrera, ¿cuáles han sido los luchadores más difíciles que ha enfrentado? ¿Y si volador le recuerda a alguno de ellos? Todos los luchadores merecen mi respeto, todos mis rivales merecen un respeto muy especial, mis verdugos, aún más. Yo enfrenté a luchadores que ya no están con nosotros, como la fiera, enfrenté a luchadores como Emilio, como el mucho cota, como la bestia salvaje, he enfrentado a luchadores más jóvenes, más fuertes, pero yo creo que todos tienen una fortaleza distinta. Yo creo que todo luchador tiene alguna característica que lo diferencia de los demás y lo hace que sea mi rival. Pero pienso disfrutarlo como un enemigo. Ya les vuelvo y les repito, si yo tengo que aventarme de la tercera, es un decir, lo voy a hacer. Y si él se mete a luchar en mis terrenos, pues es bajo su responsabilidad. Miguel, ¿qué más? La última pregunta. Le dicen, ¿qué tiene el Negro Casas que todos quieren su cabellera? Pues yo creo que sin presunción. No es que yo sea el gran luchador. Les hablo honestamente. No me siento el mejor luchador. No me siento un... Ay, es vasto en recursos, es un cuerpazo. No, yo pienso que lo que yo tengo es una entrega a mi profesión, una entrega hacia mi público y ellos lo reconocen, esa fusión. Entonces, cuando yo salgo, yo siento luego el contacto con la gente. Entonces, yo creo que lo que quieren es como pégale al negro, pégale al más grande, pégale al que está brillando para que tú brilles también. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? A lo mejor sin presunción les gusta mi estilo, les gusta mi manera de desempeñarme arriba del cuadrilátero y pues quisieran enfrentarse. ¿Ustedes con quién querían jugar fútbol? Pues con los mejores, ¿no? Yo no voy a jugar con los maletas. O sea, qué bueno que quieran jugar conmigo, qué bueno que todavía me permitan luchar con ellos y si ellos me permiten luchar con ellos, jurenlo que el negro se va a preparar al 100%. Nuestros amigos del público empiezan a participar. ¿Eres? Alan. Alan. Bueno, mi pregunta es, yo sé que vas a ganar la caballera del volador por la experiencia que tienes y ¿te interesaría enfrentar a Super Crazy? Ah, sí, cómo no. He luchado muy pocas veces con él, pero sí me gustaría enfrentarlo como un… yo creo que la gente sabe que peló al felino, que lo rapó. Creo, creo que hubo un detalle ahí al último que no se vio claramente, pero, o sea, sería un buen… tiene un buen estilo, tiene una buena trayectoria, luchó en Japón, en Estados Unidos y para mí sería un rival a vencer. Adelante, ¿eres? Me llamo Brandon y confío en que vas a ganar la caballera negro y ¿cuál sería la victoria más satisfactoria? ¿La de su papá o la de él? No, las dos tienen un valor distinto, ¿no? O sea, su papá fue un contemporáneo mío y entonces el haberle ganado a la cabellera, como quiera que sea, aquí en la lucha, pues es un trofeo más para mi vitrina y ya sería, no sé, si esta vez nos llevamos la cabellera del volador, pues imagínate, ¿no? Padre e hijo, serían dos trofeos muy importantes en mi carrera, pero los dos son de gran valor. Una participación más, si eres… Mi nombre es Dante. Dante, bienvenido. Solamente tengo una consigna especial de que por favor acabes con ese personaje, porque eso es lo que es. Tú eres una leyenda, porque lo has demostrado año tras año, tus viajes, y hasta en la forma de hablar se palma qué tipo de luchador eres. no vienes aquí a quejarte como le hace este personaje que es volador. Entonces yo sí, la verdad, te encargo que por favor lo acabes y que lo rapes. Anota eso, Julio, por favor. Sí, 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 ya queda grabado. Queda grabado. Queda grabado. La petición de Dante, ¿alguien más? Negro, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Juan. Y bueno, a principio cuando llegó Carístico, tú hiciste pareja con él, una tercia junto con Atlantis, y después se dijo él que lo traicionaste y empezó a decirle que iba a acabar otra vez con tu cabellera y así constante a tu cabellera y después empezó con otros rivales igual a decir que sus máscaras y sus cabelleras, ¿por qué no terminaron esa nueva rivalidad para que una segunda oportunidad para que tú lo pudieras dejar sin máscara? Es que esa fue bajo la promoción elite, entonces ellos llevan un sistema de programación ajeno a mí, entonces no sabría yo por qué se cortó esa rivalidad, llevábamos un par de luchas, hicimos un mano a mano también, pero ya no se volvía a dar, entonces aquí estamos en la lucha libre, al ratito nos lo volvemos a topar, como dicen, arrieros somos, y pues al rato lo vuelvo a encontrar y ahorita vamos a centrarnos en la rivalidad, en el volador junior, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir entrenando, hasta el cansancio, vamos a seguir agotándonos, sé que es un rival, vuelvo y repito, es un joven muy fuerte, ya lo vieron, va por todo y bueno, pues lo único que a mí me resta es prepararme y ponerme como una roca para resistir esta lucha y espero salir adelante, con el apoyo de todos ustedes. El 440 ha sido parte fundamental, en homenaje a dos leyendas, dices que hay presión, hay nerviosismo, lógico, qué tanta presión, cómo es diferente ya el nerviosismo, 440 de aquella batalla de finales de los noventas, en homenaje a dos leyendas, ya cómo se instituyó como tal, al lado del santo, en contra de Scorpio Junior y Bestia Salvaje. Era lo mismo, si yo decía, confiar en el santo, o sea, cómo estaba yo dudoso, estaba decía, enfrentar a un luchador tan recio como era la bestia, donde te pegaba te abría la piel, no se diga de Scorpio Junior, o sea, eran dos. Es este, el nervio, yo creo que no lo sabemos, no se logra controlar, yo creo que es mentira, el que te diga, no pasa nada. Todos nos ponemos nerviosos de alguna manera, el negro cada vez se pone nervioso, y bueno, pues ese nervio, esa adrenalina, como dice el doctor, tienes que saber proyectarla, tienes que saber encaminarla, para tu beneficio, no que te saque de control, ni que te ponga a temblar, ni que te resbales de la cuerda, tu adrenalina tienes que llevarla, encauzarla, ¿para qué? Para una estrategia, para ganar una lucha, un encuentro, pasar un examen, manejarte bien en una reunión, con tus familiares, pelear con la novia, discutir con el esposo, siempre, siempre, una estrategia, es muy importante, en cualquier batalla, muchachos. Les agradezco mucho, siempre sus aplausos, Dios los bendiga, y esperamos, los espero este 18 de marzo, 8.30, Cabellera contra Cabellera, Negro Casas, contra el Volador Junior. Ahí está la invitación del Negro, tenemos una participación más, ya para terminar, bien, bien, Negro, pues muchas gracias, estaremos pendientes de esa confrontación, por supuesto, es un momento histórico, antes de despedirnos, Miguel Reducindo, todavía tenemos puntos importantes, ¿no? Así es, recordarles que tenemos 10 pases dobles, para el próximo sábado, en la Arena Coliseo, deben mandar su nombre completo, a CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre, oficial, también recordarles que todos los viernes, a partir de todos los viernes, y en todas las arenas, del Consejo Mundial de Lucha Libre, pueden conseguir, la revista oficial del Consejo, que es Estrellas de la Lucha Libre, y bueno, también, recordarles que quien quiera venir, como público invitado, de este programa, deben mandar su nombre completo, decirnos que quiere ser invitado especial, a CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre, oficial. Don Negro Casas, muchísimas gracias Negrito, gracias, bueno, tenemos una cita, por supuesto, la próxima semana, aquí, en CMLL Informa, y a prepararnos, para este viernes espectacular, los lunes Puebla, completamente en vivo, los martes también en vivo, la Arena México, las grandes funciones del Consejo Mundial, y la cita importante, también, el próximo viernes, 18 de marzo, en homenaje, a dos leyendas, señoras y señores, el noticiero, por supuesto, la próxima semana, 5 de la tarde, aquí, en CMLL Informa, y nos despedimos, precisamente, con la semblanza, con la semblanza, del geniecillo azul, Lismar, el homenajeado, de Homenaje a dos leyendas. Homenaje a dos leyendas, Salvador Lutero de y Lismar. El sueño de todo gladiador, es pisar la Arena México, y Lismar, con tan solo tres años de profesional, lo habría de lograr. Ya habiendo obtenido, las cabelleras de Raúl Armas, Mario la Fiera Valenzuela, y el invasor, otro objetivo principal, ya estaba en la mira, ser campeón. Y así, en abril de 1979, se proclamaría, como monarca nacional welter, doblegando a Américo Roca. Pero el genio de la quebrada, ansiaba más, y así conquistaría, el título mundial welter, NWA, destronando a El Supremo, en junio de 1980. Nadie podía detener a Lismar, Mochocota, el enfermero junior, Spectro junior, fabuloso Blondie, y hasta el satánico, con el título nacional medio, habrían de caer a sus pies. Y en su poder, estarían también, los cetros mundiales, de peso medio, y semi completo, de la NWA. Así como las cabelleras del vikingo, y el faraón. Dos batallas de apuesta, pudieron marcar en definitiva, la brillante carrera, del ídolo Lismar, pues a un paso, estuvo de apostar, la máscara ante Gran Marcos, y Cien Caras. Sin embargo, el destino, le tenía marcado, otro camino. Homenaje a dos leyendas, Salvador Lutero y Lismar, en la Arena México.